Eh, el primer poeta que va a salir aquí en el escenario, además de Ludo. Un alma, sobre todo una mano, inocente. Bueno, mientras que va a caer una mano inocente, le voy a decir que se van a hacer las mismas pizadas entre el público. Cuando acabe, gracias, cuando acabe de recitar el poeta, pues el punto hará, de cero a diez. La primera puntuación y la más duosa y la más alta, pues se quitan para sacar las medias. Y bueno, y al final, ya comenzaremos al final, que da tiempo y hay gente todavía ahí que finca bastante de esa sancion. Eh, bueno, aquí tenemos el primer concursante de la noche, que es un chico con mucha, muy majo, que se llama Aaron Fried Coleman. Gracias. Gracias.